Hola, estamos de nuevo en The Strip. En esta ocasión les voy a recomendar Umbrella Academy, el volumen 1, que es el Apocalypse Suite. Es de Gerard Way y Gabriel Va en el arte. Es una versión muy extraña de los X-Men, se podría decir. Son 7 niños de 43 que nacen al mismo tiempo. Todos se pierden, excepto estos 7 que rescata a un extraterrestre que finge ser humano y los adopta para poder salvar al mundo de cualquier contingencia.